Hola amigos de la República, este video es para invitarlos a la cobertura que va a tener el diario a través de su web sobre el referéndum. El domingo desde las 8 de la mañana vamos a tener toda la información necesaria para que ustedes conozcan lo que está sucediendo en la ciudad, lo que está sucediendo en el país. Vamos a tener videoreporteros en zonas estratégicas, va a haber un drone con el cual ustedes van a poder ver... ¿Qué tal, Julio? Todo acá con lo del drone, pero todavía hay gente que no tiene claro lo de las preguntas. Entonces, yo todavía no tengo muy claro. Entonces, ¿tú podrías explicar cada pregunta? Por supuesto, son cuatro preguntas muy claras, muy breves. La primera pregunta... Pero te puedo poner serio porque a mí no me creen con los lentes oscuros, entonces... Me pongo mis lentes de... De Harry Potter, sí. Ya. Ahí está. Ahora sí te voy a creer. Muy bien. Bueno, estamos hablando del referéndum, las preguntas, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta, lo que busca el referéndum es hacer una reforma, un cambio en el actual Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. Todo esto que lo sabe, los hermanitos, ¿no? Claro. Los trozos y toda esta gente, toda esta people. Ya, pues lo que busca el referéndum es cambiar, reformar la forma en la que está constituida, en la forma en que se eligen a las autoridades. Y pues, eso, principalmente, ¿no? Esa pregunta sí la entiendo. Sí la entiendo. Entonces, no puedes decir, acuérdate. No puedes decir tú no vas a votar, no puedes por ahí, ten cuidado. No, no, no. Es privado, pero yo sí entiendo la primera. Ya, la primera ya está. La segunda pregunta, lo que busca, es un cambio en la forma en la que los partidos políticos manejan su financiamiento, ¿no? El tema del contrato de publicidad en medios. Cómo reciben plata, cocteles, todo eso. El tema de cocteles, ¿no? Entonces, lo que busca el referéndum es cambiar esta situación y permitir un poco más transparencia, ¿no? Perfecto. Ahora sí entiendo la segunda pregunta. Pero acuérdate, no puedes decir, ¿ah? No, no, no. El voto es privado. ¿Sí lo entiendes? Solamente digo que sí lo entiendo. La tercera pregunta busca eliminar la reelección inmediata de congresistas. Tú sabes que la gente está tan contenta con este congreso, tiene como 300% de desaprobación, que busca ponerle un alto, un pare a la reelección inmediata de parlamentarios. Perfecto. Sí entiendo la tercera también. Se entiende, se entiende. Pero lo puedes decir, acuérdate, por favor. No, 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 no. El voto es privado. Solamente digo que sí entiendo la tercera. Muy bien. Y la cuarta, la última pregunta, el referéndum, busca cambiar el congreso y permitir la bicameralidad. Que regrese la bicameralidad que teníamos en los años 90 prácticamente, ¿no? Permitir que ya, no sé, den estas broncas entre el legislativo y el ejecutivo. Ya. Después hacer un cambio, una reestructuración en la forma en la que se vea. Ah. En la que está el congreso. Esta no me quedó muy clara. ¿No te quedó muy clara? No. No puedes decir, acuérdate cómo vas ahora. No. Yo sé que es privado el voto. Muy bien. Ya tengo, me quedaron claras. La primera sí la entendí. La primera sí la entendí. La segunda sí la entendí. La tercera sí la entendí. Y la cuarta no me quedó muy clara. Bueno, yo creo que el domingo, en la cobertura que vamos a tener desde las 8 de la mañana en punto, a través de la señal digital de República, vamos a poder conversar. Pero yo no voy a ir a las 8. Bueno, vas a tener que ir a las 8, porque tú sabes, hay que chambear, estamos en diciembre, los regalos. No, yo voy a hablar ahí con el jefe, voy a decir que yo llego a las 10 más o menos. Qué elegancia la tuya. Está bien, está bien, muy bien. Soy más viejo, tengo más joyerías. Bueno, los invito, los invitamos a que estén desde las 8 de la mañana sintonizados en república.p, así que nos vemos el domingo. Chau.